Viste, vinimos a promocionar un poquito nuestro encuentro y sí, está yendo todo bárbaro. La gente está colaborando con el, comprando el bono, así que nosotros más que contentos. Vinimos a pasar el día, un día hermoso, fíjate la gente que hay, es un espectáculo esto. David, contanos con respecto al bono, vamos a recordarle a la gente qué se va a sortear, cuál es el costo. Mirá, esto se sortea una moto y el bonito sale 100 pesos, son dos numeritos de tres cifras, pero sortea por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Es decir que el costo es muy poquitito y la ganancia también. Con la ganancia nosotros hacemos un poquito más factible llegar a poder concretar muchas cosas para el encuentro. Es un aporte más, así que colaborando con nosotros, están colaborando con el centro de Tejo, vamos a decir, centro jubilado en la sesión Tejo. Nosotros hacemos que ellos puedan llegar a tener, poder comprar un techo. David, contanos un poco lo que se puede adelantar, de lo que esté confirmado para lo que va a ser el 2, 3, 4 de noviembre en Torquín. Mirá, confirmado ya están, hay cuatro bandas, que los que están a cargo de eso es Pendoni y Martín Romero, que son los que arreglaron con los chicos de la banda. Después tenemos la caravana, el recorrido hasta Villa Ventana, espectacular, un recorrido hermoso. A la vuelta de ese recorrido va a estar el show de acrobacias sobre la moto de Camusa. Y después el domingo agregamos la salida de Circuito Chico. Es para motocross y enduro que salgan a pasear también un poquito por calles de tierra. O sea que vamos a cerrar los tres días con muy buen espectáculo. Lo importante es que la gente, como decís vos, se va sumando, va colaborando con el bono, que para ustedes es muy importante, porque sabemos que organizar un evento de esta magnitud en estos tiempos que corren es difícil, es complicado. Lo bueno es que ustedes dieron el paso adelante y se metieron para organizarlo. Sí, sí, sí. Nunca me voy a cansar de decirlo. Esto tiene mucho que ver el apoyo incondicional de la municipalidad, que nos está dando una manito también, al centro de jubilado que contó con nosotros, vamos a decir, que dio el apoyo, que no es fácil que te den el nombre para poder hacer un evento. Así que agradecido también al centro de jubilado. Así que esto va todo bien. David, seguramente el bono se va a seguir vendiendo casi hasta la misma fecha que se va a hacer el motoencuentro. Sí, hasta el mismo sábado, hasta las 20 horas. Mirá, no voy a decir la hora porque por ahí estoy obviando el sorteo de la lotería de la provincia. Pero hasta una hora antes del sorteo de la lotería de la provincia el bono va a estar a la venta. Si es que no se vendió antes, ¿no? Pero todo ese día sábado va a estar a la venta el bonito para contribuir con un aporte a nosotros. ¿Recordame el costo? El costo son 100 pesitos, dos números a las tres cifras. Y quiero agradecer a ustedes que están siempre trabajando para nosotros, vamos a decir, que dan el auspicio incondicionalmente. Así que muchísimas gracias. David, vamos a seguir charlando más cercano a la fecha, por supuesto. Ni hablar. Cada paso más adelante nosotros necesitamos más de ustedes. Todos los días más de ustedes.